Hola gente morriña, hoy les traigo a Piltrafa. Enrique Héctor Chalar, más conocido como Piltrafa, nació en Buenos Aires el 1 de febrero de 1959. Fue un músico argentino. Se destacó por ser el cantante de Los Violadores, banda fundadora del punk en Argentina. También lideró la agrupación Pilsen. Enrique Héctor Chalar nació en Villa Urquiza, siendo hijo único de padres de ascendencia alemana y vasca. Vivió su adolescencia durante la última dictadura en Argentina, lo cual le generó una actitud provocativa. Sufrió la represión y la tortura tanto de los militares como de la policía. Siendo adolescente, le gustaban artistas como Luis Alberto Espineta y Deep Purple. Hasta que leyó un número de la revista El Expreso Imaginario sobre el movimiento punk en Inglaterra y su artículo principal hablaba de una banda llamada Sex Pistols, cuyas letras se mofaban de la reina Isabel y se caracterizaban por no saber tener un conocimiento pervio sobre música. Piltrafa diría sobre su descubrimiento del punk. Me acuerdo que El Expreso Imaginario decía que eran una basura, lo peor, que era para dárselo al árbitro. Yo no nací músico, nadie en mi familia toca y vi una oportunidad en el punk, para los que no estudiamos música, porque en aquella época era todo jazz rock y sinfónico. Todo virtuoso, todo prolijo, yo necesitaba otra cosa. A fines de la década del 70 encontró influencias en bandas de la primera ola del punk como The Clash y The Sex Pistols. También en esa misma época conoce a Pedro Brown, alias Harry V, y a Gustavo Fossa con quienes forman grupos pedios a los violadores. Sus influencias son los mencionados Sex Pistols, The Clash, The Stranglers, The Jam, The Daimnall, Buscox, Generation X, Ramones, etc. En 1980, Chalart se da a conocer con el sobrenombre de Piltraffa, derivación de Piltraffa, debido a su extrema delgadez y también en parte a su aspecto de rufián. También usa ese apodo debido a que usaba camisetas con el logotipo de Public Image Limited, la banda del vocalista Johnny Roughton tras la separación de los Sex Pistols. Como miembro de Los Violadores, es coautor junto a Stuka de gran parte de los temas que la banda interpreta, entre ellos Represión y uno de los dos temas más emblemáticos de la banda, uno o dos ultraviolento, el más difundido del grupo, como también es el único miembro constante de Los Violadores. Durante la intermitente separación del grupo en 1992, debido a sus diferencias con Stuka, formó Pilsen, con quienes editó dos discos entre 1993 y 1994, siendo las canciones más conocidas Pilsen, Cucarachas para el desayuno, Va por mí, Va por vos y Van Fun Comunista, entre otras. En 2017, volvió Pilsen a la actividad, editando un disco en vivo titulado Pilsen, grabado en vivo en el Teatro Vorterix y con un nuevo disco en estudio en proceso. En el año 1999, forma Stuka Pilsen con su ex compañero en Los Violadores, Stuka. El dúo lanza un álbum homónimo y se disuelve debido a sus diferencias. En 2004, Piltrafa edita su primer disco solista, denominado El Monopolio de las Palabras, que contiene el cover clandestino de Manu Chau en versión punk. En 2011, produce 30 años como celebración por los 30 años de historia de Los Violadores. El disco compacto consiste en una retrospectiva en plan electroacústico y fue lanzado de modo completamente independiente. El 15 de abril del 2012, también como solista, compartió fecha con la banda británica The Damned durante su primer show en Argentina. En 2015, edita su segundo trabajo discográfico como solista en compañía de su nueva banda, Los Violadores de la Ley, titulado Último Hombre Material, producido por Steve Deagle, el bajista de Buscox. Desde fines de los años 90, Piltrafa se encontraba radicado en Lima, Perú, donde vivía con la productora peruana Claudia Huerta y su hijo Ian. Enrique Héctor Chalar falleció víctima de un paro cardiorrespiratorio el 13 de agosto del 2021 en la ciudad de Lima, Perú. Tenía 62 años. El comunicado oficial difundido por Pilsen dice Ha fallecido un guerrero, pionero del punk y underground latinoamericano. Letrista ilustrado, vocero de toda una generación, luchador e incansable capitán de mil batallas. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete, activa la campanita y compartilo.